Que guapita Vale Oye, también hay elfo en el juego Vale, veo que hay como tatuaje también Oye, pues me gustan las caritas De los muñecos en este juego La verdad Una china Como no O coreana Pues no sé cuál cogerme La verdad Oye, mira Esta que guapita Sí, me gusta, mira Oye, se ve súper súper bien Mira el pelito Vaya realismo tiene el pelo Vale, me voy a coger esta Y a ver Cambiar el tipo de cuerpo Ajustes de apariencia No veremos en el mundo Supongo Bueno, si está en el mismo servidor Está hecho con una pasada ¿Cómo se ve? No, ya veo Y eso que no he entrado en el juego A ver, ¿qué tenemos? No me quiero enrollar mucho Reeditando los personajes Porque como es una beta Y si me gusta el juego Pues Jugaré con él Y ya me haré Un personaje ya más detallado Tenemos aquí la cara Ojos Ceja Nariz Boca Orejas Maquillaje El cabello El cuerpo Y Y la ropa Aunque creo que me voy a dejar La El tipo de cara Me voy a dejar con la que tengo Sí, es Bonísima, ¿eh? Es Es Vaya Súper bonita Bueno, de esto Nada Y esto Que cara redonda Ala Mira Vale Esto es para Pero bueno La voy a dejar como estaba Que como estaba Por cierto Así estaba, ¿no? Digo yo La piel Bueno, la piel Me gusta Como está Tenemos aquí Brillo de labio Bueno, brillo de labio Lo que brilla es La cara Más bien Nada Nada, nada Cero Este es el color Profundidad De las arrugas Tipo de pecas Y mancha Vale Estos son los lunares Se puede mover los lunares Donde ellos quieran No, no No creo yo No creo yo Que hasta ahí Se pueda Oye, mira Estos son pequitas Estos son pequitas Si te refieres Si te refieres Los combates De este juego No es un punto Fuerte Yo creo que es lo peor Que tiene el juego Estas son las pequitas Estas son las pequitas Oh, mira Estas pequitas Están monas La verdad Un poquito Así de pequitas Tipo de cicatriz Wow Cicatriz Vale Los pómulos La anchura Prominencia Altura Interior Estructura O sea Mejilla frontal Anchura De la De la silla La mandíbula Anchura Polinencia Y la barbilla Bueno La voy a dejar así Como está Y los ojos Que tenemos aquí Vale Estas son las formas Las formas de Uuuu Padre mía Donde haya unos ojos azules Wow Esto de ojos tristes Ojos caídos Ojos caídos Estos son los que lleva ella Hostia Que bonito Que bonito Que bueno Me gustan los que tiene ella Iris Ambos Los dos O uno A todo lo que se puede hacer Combate Explorar Viajar Craftear Lo que he visto de combate Me gusta Mucha marcha Y espada Si te gusta Si te gusta Bueno En combate Más bien Un poquito Mierduki Para mi gusto La verdad Pero bueno Si hay gente En los memeos Que no Le importa tanto Que tal bueno El combate Es pasable La verdad Pero para mi En un memeo En los combates Para mi es importante Porque al fin y al cabo Es lo que No se Te entretiene No se El combate Un poquillo Me Pues bueno No se Que ojo Ponerle A ver Los oscuros Ah no Los dos Moraditos Y esto Es para Vale Para ajustar El color Y la intensidad Está chulo Es morado Me gusta Las pupilas Esto es el tamaño La anchura Lo voy a dejar Como está Y esto Pues La profundidad El tamaño La inclinación Está al 16 Que guapa Demasiado Destinado ¿No? Ahí Ahí está bien Sí, está bien así Vale Los ojos Y las pestañitas A ver Las pestañas Ah bueno Esto es la forma De Vale Estaba en el 16 Si Si lo voy a dejar En el 16 No voy a tocar Esto ¿Y cómo te gustaría El combate? A ver Es que yo Vengo del Black Desert Fran O sea El Black Desert En combate Es La hostia O sea De hecho El El VDO Es uno De los mejores MMO La verdad Es uno De los mejores Entonces El combate Del VDO Pero Bueno No sé Si el juego En sí Lo que es En general Es divertido Pues Para adelante O sea Aunque bueno Para mí Es importante El combate Es que si El combate Es un poco Mierduki No sé La verdad Eso a mí Me tira un poco Para atrás La verdad Vale Esto es Las cejas Hola Cevita ¿Qué tal? Hombre Por supuesto Fran Estoy jugando A Ultra Yo espero Que me tire Bien El juego Que esté Bien optimizado Y esas cosas Si no Vale Esto es La boca Bueno Voy a dejar La boca Como está Que la boca Es súper importante Tengo una cara La verdad Bueno Estas son Las orejas Hombre Es que el VDO Eso No se puede Comparar Ningún juego La verdad Para mí Es Es el Mejor Juego Estilo MMO Para mí Es Es el Mejor La verdad El VDO Es infinito En todo En todo La verdad Entonces No se puede Comparar Un juego De este tipo Que gano Pero bueno Para echarte Un ratito Y pasártelo Bien Pues mira Vale Esto es Nada Esto es Los tatuajes ¿No? A ver Que la tengo Muy cerca Ay mira Que mona Pintadita ¿Verdad? Mira Que guapa Oye Pues le voy a dejar Esto Con los labios Rojos Y los ojos Moraditos Oye Si está Muy fuerte El juego Me lo Decí ¿Vale? No sé Si está Muy fuerte Vale Esto Es el Maquillaje Las pestañas Hombre Por Dios Las pestañas Las pestañas También Es súper Importante A ver No me quiero enrollar Mucho Porque Como es una beta Tampoco Vale La voy a dejar así La raya del ojo Sombras de ojo Vale Estos son las sombritas Y esta es la opacidad Y estos son los colores Para ponerle Vale El colorete Bueno Los coloretes No suelen verse Después en el juego En realidad Ya le puedes poner El color más fuerte Del mundo Del juego Que no se aprecia Anda Que está en el gimnasio Se evita Ahí Dale Dale duro Al Al cuerpo Vale El colorete Pues No se que color Tiene ella Un rosita No Opacidad Ves Si es que no se aprecia Al fin y al cabo No se llega A apreciar Mucho La verdad El colorete El pintalabios Bueno Voy a dejar este El colorcito Este Y pintura de guerra A ver Amigo Mira Mira Oye Este está guapo Este está chulo En plan Modo indígena Uy Este también es bonito Este así En estilo Para elfa Lo que no se puede Es cambiar el color Por lo Por lo que veo O sea Si yo Selecciono Alguno de estos Solamente Cambia lo que Pues eso Que se vea Más o menos Pero Veo que no Tipo de pintura De guerra O sea No se puede Cambiar El color Este es el tipo De tatuaje Y el tipo De pintura De guerra Vale Hostia Pero este está guapo También Bueno Hay algunos Colores Recomendado A ver Si le pongo Este Se le cambia El color O que Ah pues si Si que se le cambia El color Lo que no se yo Si puede Cambiarle Lo que es El de arriba Creo que el de arriba Se queda El mismo color Solamente Le cambia El de abajo Si Y con este A ver Este Si Solamente Le cambia Una parte Y este El de abajo También A ver Este Vale Este cambia Lo que es la raya Lo que es la rayita Vale Ah no Pues mira Pues aquí abajo También hay A ver Ya por curiosidad Ah Vale 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 Si Si se cambia Los dos colores De un lado O al otro Si se cambia Al final Si Vale Bueno Esto es el maquillaje Y el pelo Que el pelo Es súper importante La verdad A ver Cuánta variedad Hay de De cabello A ti no te sale así Pero tú En 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 cuanto Lo estás jugando Frank Venga Cevita Un besito Yo en Ultra Que raro Frank Pues ya ve Que yo no he hecho Nada Yo he sido Abrir el juego No he tocado Nada De nada Pero tú Te has elegido Una chica A ver Si por ser El pelo Cortito No se mueve Tanto Ponle un cabello Largo Vale Estos son Los tipos Los tipos Que hay De De Pelito Hostia Este que largo Tú Este con ¿Cómo se llama Esto? La La Rasta ¿No? Este con La trencita Este con El tupe Tipo Ochentero ¿No? Vale Entonces Esto ya Es Vale Aquí están Todos los pelos Todos los cabellos Que hay Mira Está con Coleta Pelo corto Oh dios Que ha pasado Se me ha quedado Parado el juego No te creo Si Hola locura Que tal Pues se me ha quedado Esto Pillao Tío No te creo Con pelito A ver Este Vale Este En plan La típica Corona De De Trenza Hostia Tú Madre Vale Vale Pues Me voy a dejar Este 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 Está bonito La verdad Súper largo En el cabello Vale ¿Qué tenemos? Los colores Recomendados El pelirrojo El rojo El morado Bueno Bueno La voy a dejar Rubita A ver Vale Aquí está La paleta De Colores Vale Aunque no sé Porque la veo Un poco rara ¿No? Con el Con el Flequillo Hostia Blanco Mira Mira Este color Que bonito No es lo gráfico Sino en combate Ah Es que no he probado Yo el woe Nunca Flan ¿Pero qué? ¿El modo Click? No El woe Es en plan O sea Lo que te digo Es en plan Cliqueo ¿Sabes? Pero yo creo Que no es así El combate En este juego Vale Lo voy a dejar En este color Que está guapo La verdad No es Ni blanco Ni rubio Es como Un color Rubio Ceniza La voy a dejar Así Y este es El color Del contraste ¿Y esto Que es lo que Hace? No hace Nada Ah Amigo Esto es La punta Esto es Para cambiar La puntita Del cabello Aunque bueno No se aprecia Mucho Tampoco Vale Este es Vale Esto es Para ponerlo Nada Lo voy a dejar Así mismo Vale Esta es La altura Una cosa Una cosa Normalita Es el torso La longitud Del cuello La anchura Del cuello Tamaño De la cabeza Vale Vale El pecho Y brazo Anchura Del torso ¿Cómo? Ah Vale Vale Más trechita Y más tal Bueno Si Una cinturita Pequeñita Tamaño De los bíceps Tamaño Del antebrazo Y el tamaño Y el tamaño De la mano Bueno Una mano Acorde ¿No? O Ok Tren inferior Tamaño De la cintura Tamaño De la pelvis Vale El pelvi El culete Tamaño Del muslo Y el tamaño De los gemelos Vale Lo voy a dejar Así A ella Y los atuendos ¿Qué atuendos hay? A ver Está este Bueno No está mal Este es El que Lleva a ella Bueno No está mal Está bien Uuu Oye Pues este me gusta Está bonito Este Si Me gusta Este Y este También es bonito La verdad El diseño De La ropa De la Chica Está bien La verdad Aunque Me voy a dejar Este Este me gusta Más Este está guapo Este está chulo Vale Pues eso Es la apariencia Que la verdad Que está Bien La verdad Le voy a hacer Bastante Cositas Para cambiar Muchas cosas La verdad Que sí Vale Este El cambiar El tipo De cuerpo La apariencia Aleatoria Vale Pues listo Vamos a dejarla Así Para mí